Estamos al aire. Bienvenidos nuevamente a este espacio de la Red de Creación Escénica, Voces en Escena, un espacio para realizar diálogos, diálogos que construyen memoria alrededor de la formación artística y específicamente la formación teatral. La Red de Creación Escénica es un programa de la Alcaldía de Medellín y doce instituciones del sector escénico de la ciudad en Asocio. Hoy tenemos a Alejandra Quinchía Castrillón. Ella es beneficiaria y participante de la Red en el Laboratorio Base del Teatro Popular de Medellín. Alejandra, primero que todo, buenas noches. Cuéntanos un poquito quién eres tú. Cuéntanos quién es Alejandra y qué hace Alejandra en la vida. Bueno, claro que sí. Muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias, Rubén, por este espacio. Y bueno, Alejandra, tiene 22 años, está en estos momentos en Ingeniería en Sistemas. Actualmente es desarrolladora de software de Smart Fit. Y bueno, hace parte de este programa desde hace aproximadamente 10, 11 años, pasando por varios profesores, por varios teatros. Y ahora en el PPM, pues ya estoy lleno con todo este proceso. Aleja, cuéntanos, llevas 10, 12 años en la red de creación. Llevas 10, 12 años en un proceso, entre comillas, de formación, ¿cierto? Pero más que formación hay otras cosas. Cuéntanos qué has encontrado tú en estos 10, 11 años en la red. Bueno, pues definitivamente yo creo que todo ese proceso me ayudó a encaminarme y a saber cómo, qué era lo que yo quería. Y entre eso que yo quería, pues me di cuenta que el arte es muy integral y eso nos lo enseñan todos los días. Entonces, que no es solamente ir a una clase de teatro a empleo y dar algo, sino que también hay que aprender a maquillarse, hay que aprender a hacer vestuarios, hay que aprender a hacer toda la escenografía, la luminotecnia. Pues como que es un mundo tan grande y que abarca tantas cosas, que también está la música, la danza, que enamora. Qué bien. ¿Qué le has sacado para ti como persona? Para ti la ingeniera de sistemas, para ti la hija, la hermana, la novia, la ciudadana, la que comparte con muchísima gente en el día a día. ¿Qué has sacado de la red para llevarlo a esos otros escenarios que vive Alejandra? Bueno, pues además de muchísimos aprendizajes, también las personas que nos rodean, he sacado de ahí una gran familia. Creo que esa es una de las cosas más valiosas que encuentro. También el hecho de, como te decía, el ser integral, que el aprender de muchas cosas, de estar abierto también a muchas posibilidades. También como la forma de ver el mundo, la forma de ver el mundo cambia muchísimo y el hecho de que podemos hacer un montón de cosas sin ser juzgados, por así decirlo, porque obviamente muchas personas también juzgan. Pero como con esa libertad de poder hacer las cosas tranquilos y de poder hablar y dar nuestro punto de vista tranquilo. Perfecto. Ese desarrollo de sensibilidades, pues es un proceso que se hace continuamente y que los lleva a ustedes, de alguna manera, a la creación. ¿Qué tan importante para ti es ese proceso de creación en la red, Alejandra? Pues, pues porque sin este proceso yo creo que muchas personas no encontrarían como su camino y no tendrían una forma de ver el mundo. Porque muchas veces el arte se convierte en la forma de vivir y de tener como una razón para estar. Creo que eso es lo más importante de estos procesos de creación y es que le dan a los jóvenes otro tipo de herramientas para vivir su vida. Alejandra, ¿quieres ser una gran artista o ya lo es? ¿Qué crees tú? Pues, yo creo que me falta, porque no vemos muchísimos maestros, pues que, por ejemplo, mi maestra Astrid Elena. Pues yo creo que obviamente el nivel es muy diferente, pero bueno, no. Y pues, para ellos son estos procesos, para que uno siga aprendiendo, para que se anime, para que tenga el apoyo de esos grandes maestros, para después poder convertirse en uno de ellos. Has estado 10, casi 11 años en la red, has visto, me imagino que pasar mucha gente, muchos compañeros de escena. ¿Qué te ha mantenido ahí? ¿Qué te ha mantenido ahí? ¿Qué te ha mantenido en esa constancia, independiente de tus otros aspectos de la vida? Yo, pues, al menos de mi parte, yo creo que el arte también me dio una razón para estar aquí. Y es eso, pues, yo el día de mañana, yo me quedé sin hacer teatro un año, y yo supe que ese año era suficiente para yo decir que no lo iba a volver a dejar. Porque no veo mi vida sin estar haciendo arte en general, más que todo teatro, porque me llena muchísimo, me llena muchísimo y me gusta mucho lo que hacemos. Entonces, yo creo que eso es lo que más me ha mantenido. Y el hecho de que encontré un grupo que es muy bueno, que es muy unido, y que tiene una característica muy importante, y es que reciben a todo el mundo. Que no se juzga si tú eres muy grande, si tú eres pequeño, si tú eres gordito, si eres flaquito, si sabes bailar, si sabes cantar, si sabes cualquier tipo de cosas. Que no existe ese hecho de estar juzgando, sino que simplemente respondimos con amor. Qué bueno, hablemos un poco de ese grupo. Cuéntame, ¿cómo es, cómo está conformado, cómo es la relación que tienes tú con los otros integrantes? Más o menos, ¿de qué edad son, cierto? Un poco conocer el interior de ese grupo. Sí. Bueno, pues, hemos estado por rangos de edades entre los 12 hasta los 26, 27 años. Y, pues, hasta el momento nos hemos entendido muy bien con ese rango de edades, pero, pues, si llega alguien más pequeño o si llega alguien muchísimo más grande también. Incluso, el año pasado, pues, tuvimos la oportunidad de trabajar con otro grupo de Campo Valdez, en el que, pues, había personas mucho más mayores y también nos entendimos muy bien. Entonces, pues, pues, este grupo es como muy abierto a las posibilidades y a las cosas y lo bueno es que nos hemos mantenido muy unidos y que queremos hacer como muchas cosas y que siempre nos estamos como proyectando al futuro. Cuéntame un poquito, ¿cómo surge la creación en ese grupo? ¿De dónde salen? ¿Dónde salen las ideas? ¿De dónde sale, digamos, la creación? No solamente los personajes del espacio. Cuéntame un poquito de la intimidad de ese grupo, sobre todo en el tema de la creación. Lo que hemos estado haciendo para las obras anteriores es que nos reunimos y decidimos una temática. Entonces, por ejemplo, la temática de hace dos años fue, ah, bueno, vamos a escoger libros o autores. ¿Qué autores nos gusta? Ah, bueno, entonces, llevamos varios, seleccionamos varios textos, los leímos. Y es más que todo la parte de investigación, o eso es lo que hemos estado tratando de hacer durante estos años. Y ya después seleccionamos uno. En esa época fue Edgar Allan Poe. Ya después fue, ah, bueno, ¿qué cuentos vamos a traer? Ah, bueno, tenemos de estos, de estos, de estos, de estos y de estos. Ah, bueno, leamos los dos y vamos a ver qué se nos ocurre. Entonces, después seleccionamos los cuentos y ya dijimos, ah, y cómo vamos a llevar esa historia. Bueno, entonces, esta historia va a ser en un juicio, va a ser de esta manera, lo vamos a unir de esta manera, vamos a tener bailo, vamos a tener canto. ¿Por qué? Ah, porque tenemos una persona que canta en el grupo, porque tenemos una persona que es muy buena bailando, o porque tenemos una persona que tiene mucha presencia económica, entonces vamos a tener eso así, y así, y así. Y ya la parte de la, si no sé, es más como, ah, bueno, ¿qué estamos viendo? Y entonces, bueno, nos vamos a ir organizando. Y eso que nosotros, pues, durante este tiempo nos hemos dedicado más que todo como a la parte actoral, más que a la parte técnica, pero pues hemos estado muy interesados en este tema. Y la mayor parte del apoyo siempre ha sido, de así, más sin embargo, cuando ya tenemos las ideas, pues tratamos de realizar las cosas juntos. A que sí hay que pintar un telón, los que hagamos nuestra tarde pintamos un telón. A que sí tenemos que organizar los vestuarios, bueno, entonces, ¿quién va y compra la tela? ¿Quién va y compra los leggings? ¿Quién va y compra esto? ¿Quién va y compra lo? Bueno, es como ese poder delegar tareas y poder estar tranquilos de que lo vamos a hacer. Es decir, el grupo funciona para todo. O sea, funciona en la formación, pero funciona también en la producción, funciona en la parte técnica, toman las decisiones de creación. ¿Es así? Sí. Ah, qué chévere, qué bueno. Bueno, Aleja, usted ha vivido la red desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Ha visto cómo ha evolucionado, cómo ha crecido, porque esta es una red que ha crecido muchísimo. Somos ya cerca de mil personas beneficiarias, ¿cierto? En 48 grupos. O sea, es una cantidad de gente impresionante. Estamos en todas las comunas, en todos los corregimientos. Cuéntame, ¿cómo has visto el desarrollo de la red en 2020, en este año tan atípico, tan distinto, tan extraño? Pues, yo creo que para nosotros fue como un proceso muy brusco, porque veníamos con varios proyectos y con varias cosas para este año. Queríamos expandirnos un poquito más como grupo, pero las circunstancias son así. Sin embargo, lo que queríamos era que reuníamos memorias, en algún momento tratamos de también realizar como estudios de algunos libros, textos, o nos encontrábamos pues virtualmente para leer texticos, poemas, cuentos. Hace unos días hicimos el análisis de un libro, y bueno, pues en esos momentos también estamos pues como tratando de hacer esto. También analizamos películas, pues como que tratamos de dinamizar un poquito la cosa, porque pues era complicado como no estar juntos, porque estábamos muy acostumbrados. Y bueno, pero pues hubo un momento en el que ya no se pudo acomodar tanto el guido, el encuentro, porque pues pasan muchas cosas, y pues ha pasado mucho tiempo. Pero lo estamos retomando de a poquito con todo este tema de las actividades grupales. ¿Cómo ha sido para el grupo apropiarse de tecnologías como esta que tenemos, de reuniones donde antes se podía uno oler al otro, mirarlo de cerca, verlo, sudar? Entonces, ahora mirarlo a través de una pantalla, mirarlo de alguna manera mediatizado, porque no lo ves cuerpo entero, lo puedes estar viendo en plano medio, o puedes estar viendo el rostro, primer plano. ¿Cómo ha sido eso, esa mediatización para ustedes, como integrantes y como beneficiarios y participantes del proceso formativo de creación? Sí, pues nosotros hemos tratado de sobrellevar lo mejor que podemos, y pues bueno, nos reímos cuando nos reunimos, y nos reunimos en ningún bien. Pero pues hay que tener en cuenta que muchos también vivían en pueblos, y que la colectividad es un poco complicada. Entonces, que muchas personas tampoco tenían un computador, o que el celular, pues no es tan potente como para tener ese tipo de aplicaciones con los que nos conectamos. Entonces, digamos que por ese lado, ha sido un poco complicado, porque pues obviamente nosotros también queremos vernos entre todos, y como el saber que uno de nuestros compañeros, pues no lo puede hacer por el solo hecho de que no tiene un celular, o que no puede tener, o no puede comprar en ese momento un paquete de datos, pero ha sido complicado. Perfecto. Se sugiere pues que hay un proceso de adaptación. Yo me imagino que ya en estos mes y medio, casi dos meses que llevamos de red, están un poco más maduros. Han trabajado en directo y han trabajado de manera sincrónica. Es decir, ustedes también tienen posibilidades de hacer su trabajo independiente en casa y venir y presentarlo, bien sea a través de un grupo de WhatsApp, o bien sea en una sesión presencial. ¿Cómo ha sido tener esa posibilidad de lo asincrónico, de trabajar independiente de las sesiones y venir y presentarlo al grupo? Sí, pues yo creo que también nos da la posibilidad de pensar un poquito más como en las cosas y de reinventarnos también, porque esto ha sido uno de los mayores retos y es el reinventarse, el reinventarse para hacer las actividades o preparar, por ejemplo, para toda la semana, ah, bueno, es que el domingo vamos a hacer una actividad de la memoria, entonces con esa actividad hay que llevar fotos a través, hay que buscar las fotos, hay que revisar que se estén bien o que hay que tenemos que leer un libro, que tenemos que hacer una pequeña exposición, entonces es como ese pequeño tiempo extra que también uno puede tener para dedicarle el tiempo que uno desee a ese tipo de actividades. Entonces creo que eso es una ventaja también, por un lado, porque nos da como la posibilidad de que, ah, si yo no lo puedo hacer hoy, 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 y bueno, de mañana un poco el ratito y me trato de organizar para que podamos ver esta actividad completamente. ¿Has sentido que esa adaptación ha sido de todos? O sea, digamos, que todos han tenido como la misma disciplina o digámoslo, unos se pegan más a la transmisión en directo y otros trabajan más por cuenta de ellos. Sí, porque pues, como te digo, pues muchas cosas han cambiado y la mayoría pues se tuvo que conseguir un trabajo y eso, entonces no estaban acostumbrados a tener que estudiar, trabajar y después ir a teatro y hacer las actividades y hacer tareas y hacer estudios de nuevo. Entonces como que esa adaptabilidad pues ha sido como un poquito compleja, pero igualmente en el caso en el que, por ejemplo, una actividad que se había planeado no se puede realizar, no es como que, ah, bueno, ya no podemos hacer nada, sino que, ah, bueno, entonces qué vamos a hacer, qué vamos a hacer en el día de hoy. Y ya cambiamos la dinámica, no es ideal, pero está esa opción de cambiar la dinámica, en el que hay, no, es que no pudieron venir entonces, o no pudieron hacer la actividad, entonces ya no vamos a hacer nada, sino que, ah, bueno, qué vamos a organizar y qué otra cosa podemos improvisar. Ok, perfecto. Aleja, hay que aclararle a la gente que la red de creación escénica va más allá de lo formativo, ¿cierto?, que fue con lo que comenzamos hablando. Es una posibilidad que tiene uno como ciudadano de trabajar sus sensibilidades, ¿cierto? Y tiene, eso sí, como objeto cada año, la creación, por eso el nombre, ¿cierto? Y cada grupo la afronta de manera distinta. Cada grupo incluso, digámoslo, hay especificidades, entonces unos trabajan circo, otros trabajan teatro social, otros trabajan performance, y cada grupo asume la creación, digámoslo, de una manera diferente. Sé que ustedes son un grupo donde todo el mundo participa en la decisión. Los he visto trabajar. ¿Qué hay para el 2020 en el TPM? ¿Ya empezaron esa discusión? Sí, sí, desde el principio de año estábamos pensando en monólogos, y pues en estos momentos seguimos con esa idea, pero no es que solo por ser monólogos, entonces ya somos rancha aparte, sino que, pues, tú decís, ¿qué vas a hacer de monólogo? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué has pensado? O si de pronto no te surge alguna idea, bueno, ¿qué quieres? Entonces, es como esa ayuda también de, ah, bueno, pues yo no tengo muy claro qué texto quiero hacer o qué quiero decir, pero podemos organizarnos, entonces nos reunimos y decimos, ah, a ver, ¿qué tal si usas este autor o usas este texto? O, ah, como tienes esta idea, entonces, ¿qué tal si la genografía es esto y esto y esto? Y eso ayuda a que nos aclaremos como un poquito más. Pues eso es lo que tenemos planeado con esto, va a ser monólogos, y aunque digamos que no lo vamos a hacer en el escenario, va a ser un nuevo reto el buscar cómo presentarlo por medio del audiovisual, este monólogo. Esa era mi próxima pregunta, sobre todo usted que es ingeniera, usted está en ese proceso de formación de ingeniería de sistemas, que tiene que ver mucho con la tecnología, ¿cómo van a involucrar la tecnología? No han tomado decisiones, no han establecido como esas discusiones. No, pues, por el momento lo que hemos pensado es más como en el tema de qué vamos a hacer, de cómo lo queremos hacer, qué escenografía vamos a querer, así es más como ese tema. Pero también es como, ah, listo, vamos a grabar, y tenemos la persona que no tiene un celular, entonces, ah, listo, ¿qué vamos a hacer para grabarnos? Entonces, ah, entonces, nos vamos a encontrar, o bien es como exacto, ya sabemos lo que tenemos que hacer, o, ah, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo, para resolver las luces? Entonces, este papel se lo pagan con la linterna. Entonces, son como esas pequeñas ideas que nos van surgiendo para solucionar esos instrumentos que se van presentando durante el desarrollo de esas actividades. Aleja, usted que tiene, digámoslo, el gen informático, pero también tiene desarrollada la sensibilidad artística, ¿qué cree que le va a dejar este momento tecnológicamente al teatro? ¿Qué cree que va a ser el mayor aporte que pueda haber, sobre todo en estos procesos como el de la red, que es un proceso de formación y creación? Bueno, pues yo creo que es el hecho de reinventarse. Siempre creo que va a ser eso, reinventarse y volver a inventar. Porque, pues, muchos teatros y, por ejemplo, nosotros, nosotros estábamos acostumbrados a ir y realizar y hacer, pero nunca habíamos hecho esto. De, ah, ¿y cuándo nos conectamos para que hablemos de una película? O, ¿cuándo vamos a hacer un conversatorio? O, ¿cuándo vamos a hacer un conversatorio de este libro? O, ¿cuándo vamos a...? Pues, no, siempre necesitábamos como estar físicamente ahí. Y creo que eso ayuda a que involucremos, por ejemplo, a personas que no están en la ciudad y que no pueden desplazarse. Entonces, creo que es la posibilidad de que otros nos puedan conocer y que otros puedan ver nuestro trabajo. Muchos teatros grababan su trabajo, pero, pues, simplemente grababan la obra de corrido y durante una función. Sin embargo, ahora muchos nos dijeron que desde el principio y solitos y cambiar de plano antes de cambiar de plano. Entonces, es como el aprovechar como los puntos que a veces un espectador no puede ver porque está de frente y nos está viendo y lo disfruta. Pero también, ¿qué otras cosas pueden estar pasando? Entonces, el, ah, bueno, entonces nos pueden agregar en este de un poquito, en este de nada, vamos a hacer un estudio de un superplano. Entonces, ha habido como esa posibilidad también de buscar otras formas de mostrar nuestro trabajo. Sí, y otras formas de crear también. Muy importante, ya, digámoslo para resumir, para concluir, Aleja, yo quisiera saber ¿qué quieres tú de esta red a futuro? Obviamente pensando en que vamos a estar un buen rato confinados, pero ¿qué quisieras tú a futuro de esta red? ¿con estas condiciones o con las pasadas con las que has vivido ya? La posibilidad de seguir creando. Creo que eso es lo más importante, que también le sigan dando esta posibilidad a muchas personas, porque digamos que hay comunas o hay lugares en los que es difícil que se presenten este tipo de cosas y en cada comuna está la red. Entonces, pues creo que es una oportunidad muy valiosa y ¿qué quisiera? Si uno pudiera estar como enseñar y transmitir también como lo que le han dado, creo que eso también puede ser un aporte muy valioso y ese es el cómo puedo retribuir. ¿A qué otros? Sí, ¿a qué otros? ¿Quisieras a futuro ser formadora, artista formadora? Pues yo siempre he dicho que a mí como que el enseñar, no sé qué también se me hará, quizás no también, pero sí el hecho de poder acompañar o al menos de contar, de así charlar con chicos, que existe esto, pues que lo conozcan y que sepan, que hay esas oportunidades y que hay muchas otras cosas y que no simplemente está el otro camino de, ay, si es que no voy a ir, es que vale y eso, no. Sino que también está la posibilidad de crear a través de la música, del teatro, del ánimo, que hay un montón de cosas para uno hacer y para tener su tiempo en cosas muy positivas. Y bueno, ¿qué más que quiero? Que poder tener su propio teatro. Qué bueno, qué rico, muy buena, muy noble tu aspiración y quién sabe, a lo mejor sí. Bueno, hoy estuvimos con Alejandra Quinchilla Castrillón, integrante del laboratorio base del Teatro Popular de Medellín, TPM. Alejandra, muchas gracias por compartir con nosotros toda esta experiencia supremamente valiosa por ayudarnos a construir memoria, porque uno de los grandes aportes de estas tecnologías es que estos documentos no pasarán. Estos documentos están ahí hablando de lo que es la red, resaltando su importancia a través de testimonios como el tuyo. Mil gracias, Alejandra, por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No sé que estaba tan nerviosa. Yo pienso que esto no era una conversación chévere, digamos lo informal, pero con mucho trasfondo, con mucho trasfondo, eso es lo importante. En la próxima semana estaremos conversando con nuestro amigo, el artista formador del Teatro Oficina Central de los Sueños, Jesús María Riaza. Viene a compartirnos cómo es esa nueva mirada del teatro contemporáneo. Recuerden, en la red de creación escénica, nos mueve la cultura. Que tengan una feliz noche. Gracias. Gracias.